Pasaron desde aquel ayer tantos años Dejaron en su gris correr mil desengaños Mas cuando quiero recordar nuestro pasado Te siento cual la hiedra ligada a mí Y así hasta la eternidad te sentiré Yo sé que estoy ligado a ti más fuerte que la hiedra Porque tus ojos de mis sueños no pueden separarse jamás Donde quiera que estés mi voz escucharás llamándote con ansiedad Por la pena ya sin final de sentirte en mi soledad Jamás la hiedra y la pared podrían apretarse más Igual que tus ojos de mis ojos no pueden separarse jamás Donde quiera que estés mi voz escucharás llamándote con mi canción Más fuerte que el dolor se aferra a nuestro amor Como la hiedra Como la hiedra Más fuerte que el dolor se aferra a nuestro amor Llanto de luna en las noches sin besos de mi decepción Sombra de pena Silencio y olvido que tiene mi hoy Llaga de amor que no puede sanar Si me faltas tú Ebría Canción de amargura que murmura el mar ¿Cómo borrar esta larga tristeza que deja tu adiós? ¿Cómo poder olvidarte si dentro, muy dentro estás tú? ¿Cómo vivir así en esta soledad Tan llena de ansiedad de ti? Pues se groupen el de ti De ¿Como borrar esta larga tristeza que da tu desawndade de ti? ¡Como borrar esta larga tristeza que dejó mi corazón! que deja tu adiós. ¿Cómo poder olvidarte si dentro, muy dentro estás tú? ¿Cómo vivir así en esta soledad tan llena de ansiedad de ti? Mis besos te dirán que el futuro no será nada incierto, que nada igual podrá borrar nuestro sentimiento. Amarse es moral, como es verdad la existencia tuya, y no es adulterio ni fin, la razón de sentir. ¿El deseo mismo acaso fue en los dos un pecado? De ser así, la humanidad vive pecando. Yo mil besos te daré, porque todo en ti me pertenece, aunque a ti te tengo yo a tu manera. El deseo mismo acaso, te daré, porque todo en ti me pertenece. Aunque a ti te tengo yo a tu manera. El deseo mismo acaso, el deseo mismo acaso, que todo en ti me pertenece. Hay en tus labios en flor, un veneno mortal, son tus caricias de amor, un delirio sensual. Y en el calor que me dejan tus manos, una ansiedad que me quema hasta el corazón. Tiene la luz de tus ojos un fuego fatal. Eres como otras mujeres, y no eres igual. Eres hoguera insaciable, que consume mi razón sin compasión. ¿Qué puedo hacer, si tú querés ya mi vida? Sé que al no estar a tu lado, me siento morir. Es que el amor que me has dado, lo quiero vivir. Rompe mi vida en pedazos, que yo a ti no más a ti la quiero dar. Tus brazos han de ser calor de mi querer, mujer. Sé que al no estar a tu lado, me siento morir. Es que el amor que me has dado, lo quiero vivir. Rompe mi vida en pedazos, rompe mi vida en pedazos, que yo a ti no más a ti la quiero dar. Tus brazos han de ser calor de mi querer, mujer. Tus brazos han de ser calor de mi querer. Tus brazos han de ser calor de mi querer. Tus brazos han de ser calor de mi querer. Sufriendo eternamente tu venganza, la vida cruzaré buscando tu querer. Perdóname si alguna vez Sin querer no te engañé Pues no hay nadie como tú Vida de mi alma Apiádate de mi sufrir No me guardes más rencor La frialdad y el desamor Fue tu venganza Inútil es llorar No, no, no tengo llanto Y en medio del dolor Te digo así Perdóname si alguna vez Sin querer no te engañé Pues no hay nadie como tú Vida de mi alma Perdóname si alguna vez Sin querer no te engañé Pues no hay nadie como tú Vida de mi alma Yo tengo que decirte la verdad Aunque me duela el alma No quiero que después me juzgues mal Por pretender callarla Yo sé que es imposible Porque el destino manda Y tú sabrás un día perdonar Esta verdad amarga Te juro por los dos Que me cuesta la vida Que sangrará la herida Por una eternidad Por una eternidad Tal vez mañana puedas comprender Que siempre fui sincero Tal vez por alguien llegues a saber Que todavía te quiero Que todavía te quiero Que me cuesta la vida Que me cuesta la vida Que sangrará la herida Por una eternidad Por una eternidad Por una eternidad Tal vez mañana puedas comprender Que siempre fui sincero Tal vez por alguien llegues a saber Que todavía te quiero Te doy mil gracias La lección me vino al pelo No te imaginas Lo agradecido que estoy de ti Solo siento que había puesto en tu confianza Mi cariño más sincero Es ingrato darse cuenta De lo poco Que tú me quisiste a mí Ya tú ves Qué fácil llega un desengaño Cuando tú me no lo esperas Nadie lo creyera Qué cambio hubo en ti Dios permita que se alumbre tu camino Y consigas lo que quieras Yo me sé defender Olvídate de mí Quizás te salga bien así Y no creas que hay despecho Ni hay encono Ni hay rencor Ni odio Ni celos Al contrario Ruego Que seas muy feliz Te doy mil gracias La lección me vino al pelo Y no te ocupes Que en lo adelante Que en lo adelante No creo ni en mí Te doy mil gracias La lección me vino al pelo Y no te ocupes Que en lo adelante No creo ni en mí Tú ¿Quién iba a pensar Que tú que tanto me querías Y que fuiste En mi vida Quien endulzaba Mis momentos De dolor Tú ¿Quién iba a pensar Que tú a quien yo Idolatraba Y que el cielo Yo te daba Si de ese cielo Te entojabas Tú Mi amor Estoy convencido Que si en esta vida Existen momentos De felicidad No hay que ilusionarse Porque raras veces Pueden Perdurar Pero Mira tú ¿Quién iba a pensar Que tú que tanto Me ofreciste Pero al fin Ya ves Mentiste Y hoy ya no creo Ni en mi propio corazón Estoy convencido Que si en esta vida Existen momentos Existen momentos De felicidad No hay que ilusionarse Porque raras veces Pueden perdurar Pero Mira tú ¿Quién iba a pensar Que tú que tanto Me ofreciste Pero al fin Ya ves Mentiste Y hoy ya no creo Ni en mi propio Corazón ¿Qué es lo que nos pasa Mi cielo ¿Qué estará pasando? ¿Qué nos estamos Alejando sin saberlo? Me dices Que tú No me has traicionado Pero de mi parte No has tenido quejas Nunca la atenderás Hay que hacer algo Por este cariño Por este cariño Y hay que hacerlo Pronto Porque muchas veces La envidia Puede más que la verdad ¿Qué es lo que nos pasa Mi cielo ¿Qué estará pasando? ¿Qué nos estamos Alejando por momentos? Me dices que tú No me has traicionado Pero de mi parte Hasta el sacrificio Por ti llegaré Hay que hacer algo Por este cariño Y hay que hacerlo Pronto Porque muchas veces La envidia Puede más Que la verdad ¿Qué es lo que nos pasa Mi cielo? ¿Qué estará pasando? Que nos estamos Alejando por momentos Me dices que tú No me has traicionado Pero de mi parte Hasta el sacrificio Por ti llegaré Tú ¿Quién iba a pensar Que tú Que tanto me querías Y que fuiste En mi vida ¿Quién endulzaba Mis momentos De dolor? Tú ¿Quién iba a pensar Que tú A quien yo Idolatraba Y que el cielo Yo te daba Si de ese cielo Te entojabas Tú Mi amor Estoy convencido Que si en esta vida Existen momentos De felicidad No hay que ilusionarse Porque raras veces Porque raras veces Pueden perdurar Pero Mira tú ¿Quién iba a pensar Que tú Que tanto Me ofreciste Pero al fin Ya ves Mentiste Y hoy ya no creo Ni en mi propio corazón Estoy convencido Que si en esta vida Una vez mentiste Y hoy ya no creo Ni en mi propio corazón No te empeñes más En inventar una razón Para marcharte Tienes que saber Que a mí me sobra vanidad Para no dejar Que al alejarte De mi lado Lleves la impresión De que tú a mí Me has engañado Debo confesar Que ya no tienes Para mí Tanta importancia Puedo soportar Puedo soportar Lo inevitable De un final No te empeñes más En inventar razones Hoy por hoy Solamente nos queda Decir adiós O sea No te empeñes más No te empeñe más Debo confesar Que ya no tienes para mí Tanta importancia Puedo soportar Lo inevitable de un final No, no te empeñes más En inventar razones Hoy por hoy Solamente nos queda decir Adiós No, no te empeñes más No, no te empeñes más No, no te empeñes más ¿Para qué pensar en el ayer? Que feliz ¿Para qué buscarnos otra vez? Si jamás En ti podré confiar Para que entonces esperar Que nos amemos como ayer En amor Vivamos sin sentir Por lo que pudo ser y no ha sido Y di lio que afloró Y di lio que afloró En honda comprensión De los dos ¿Para qué buscarnos otra vez? Para que buscarnos otra vez Sin amor Todo se entrega Una vez No, no te empeñes más No te empeñes más Es muy fácil de decir Todo te lo he dado Todo te lo he dado ayer Y por ahora Nada más se puede hacer Es muy fácil de decir Porque es una realidad Que de amarte Como te amo Ya no puedo amarte más No, no te empeñes más No, 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 no No, 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 no Y me pides sacrificio No, no, no ¡Muyo! te diré que por ahora nada más se puede hacer es muy fácil de decir porque es una realidad que de amarte como te amo ya no puedo amarte más yo te soñé anoche con tu belleza rara junto a ti adiviné una sombra no era yo no era yo que te besó las manos y te miró muy hondo y tu amor me citó una ofrenda al murmurar soy tuya al despertar yo viví en el tormento de mi sueño me dolió el corazón muy dentro al pensar en aquella sombra al oírte decir soy tuya soy tuya soy tuya cuando después la mañana te trajo junto a mí y tus labios besé temblando comprendí que era yo la sombra la sombra al oírte decir soy tuya soy tuya soy tuya soy tuya cuando después la mañana te trajo junto a mí y tus labios besé temblando comprendí que era yo la sombra al oírte decir soy tuya soy tuya mm 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 Cuando más te comprendo, más te amo No dudes, cariño, no temas No podré disfrutar sin ti Sufriré si me faltas tú Nuestro amor triunfará porque sincero Mi vida, mi cielo, te quiero Volverá la felicidad Alegrar tus noches de amor Mirar como la luna acaricia al lucero azul Ellos se han comprendido Son felices una eternidad Cuando más te comprendo, más te amo No dudes, cariño, no temas Volverá la felicidad Alegrar tus noches de amor Nuestro amor triunfará porque sincero Mi vida, mi cielo, te quiero Volverá la felicidad Alegrar tus noches de amor Mirar como la luna acaricia al lucero azul Ellos se han comprendido Son felices una eternidad Cuando más te comprendo, más te amo No dudes, cariño, no temas Volverá la felicidad Alegrar tus noches de amor No dudes, cariño, no temas Guardemos en silencio lo que nosotros fuimos Guardemos en silencio lo que los dos hicimos Pasado de aventuras, juventud atrevida Con besos pasionales que te hicieron sangrar Guardemos en silencio nuestras dulces locuras Guardemos en silencio horas de ensoñación Y así cuando queramos revivir nuestro ingenio En silencio podremos de nuevo continuar Pasado de aventuras, juventud atrevida Con besos pasionales que te hicieron sangrar Guardemos en silencio nuestras dulces locuras Guardemos en silencio horas de ensoñación Y así cuando queramos revivir nuestro idilio En silencio podremos de nuevo continuar Continuar ¿Qué es lo que nos pasa, mi cielo? ¿Qué estará pasando? ¿Qué nos estamos alejando sin saberlo? Me dices que tú no me has traicionado Pero de mi parte no has tenido quejas Nunca la atenderás Hay que hacer algo por este cariño Y hay que hacerlo pronto Porque muchas veces la envidia puede más que la verdad ¿Qué es lo que nos pasa, mi cielo? ¿Qué estará pasando? Que nos estamos alejando por momentos Me dices que tú no me has traicionado Pero de mi parte hasta el sacrificio por ti llegaré Hay que hacer algo por este cariño Y hay que hacerlo pronto Y hay que hacerlo pronto Porque muchas veces la envidia puede más que la verdad ¿Qué es lo que nos pasa, mi cielo? ¿Qué es lo que nos pasa, mi cielo? ¿Qué es lo que nos pasa, mi cielo? ¿Qué estará pasando? ¿Qué estará pasando? ¿Qué nos estamos alejando por momentos? ¿Qué nos estamos alejando por momentos? Me dices que tú no me has traicionado Pero de mi parte hasta el sacrificio por ti llegaré Tú, ¿quién iba a pensar que tú que tanto me querías? Y que fuiste en mi vida Y que fuiste en mi vida ¿Quién endulzaba mis momentos de dolor? Tú, ¿quién iba a pensar que tú a quien yo idolatraba? Y que el cielo yo te daba Si de ese cielo te antojabas tú, mi amor Estoy convencido Que si en esta vida Existen momentos de felicidad No hay que ilusionarse Porque raras veces pueden perdurar Pero, mira tú ¿Quién iba a pensar que tú que tanto me ofreciste? Pero al fin ya ves mentiste Y hoy ya no creo ni en mi propio corazón Estoy convencido Que si en esta vida Existen momentos de felicidad Existen momentos de felicidad No hay que ilusionarse Porque raras veces pueden perdurar Pero, mira tú ¿Quién iba a pensar que tú que tanto me ofreciste? Pero al fin ya ves mentiste Y hoy ya no creo ni en mi propio corazón Corazón No te empeñes más En inventar una razón Para marcharte Tienes que saber Que a mí me sobra vanidad Para no dejar Que al alejarte de mi lado Lleves la impresión De que tú a mí me has engañado Debo confesar Que ya no tienes para mí Tanta importancia Puedo soportar Lo inevitable de un final No te empeñes más No te empeñes más En inventar razones Hoy por hoy Solamente nos queda decir adiós No te empeñes más No te empeñes más No te empeñes más Debo confesar Que ya no tienes para mí Tanta importancia Puedo soportar Lo inevitable de un final No, no te empeñes más En inventar razones Hoy por hoy Solamente nos queda decir Adiós No, no te empeñes más Pensar que tú que tanto me querías Y que fuiste en mi vida Quien endulzaba mis momentos de dolor Tu, quien iba a pensar que tú a quien yo idolatraba Y que el cielo Pueden perdurar Pero, mira tú Quien iba a pensar que tú que tanto me ofreciste Pero al fin ya ves mentiste Yo ya no creo ni en mi propio corazón Estoy convencido Que si en esta vida Una vez mentiste Y hoy ya no creo ni en mi propio corazón No te empeñes más En inventar una razón En inventar una razón Para marcharte Tienes que saber Que a mí me sobra vanidad Que a mí me sobra vanidad Y hoy ya no creo que tú que tanto me doy Que a mí meody Tienes que saber Que a mí me doy Tienes que saber En inventar razones Hoy por hoy solamente nos queda decir adiós Música Debo confesar que ya no tienes para mí Tanta importancia puedo soportar Lo inevitable de un final No, no te empeñes más en inventar razones Hoy por hoy solamente nos queda decir Adiós Música Música Para qué pensar en el ayer Que feliz pensé vivir por ti Vivamos sin sentir por lo que pudo ser y no ha sido Y dilio que afloró en onda comprensión de los dos Para qué buscarnos otra vez Si jamás en ti podré confiar Para qué esperar Que nos amemos como ayer En amor Todo se entrega una vez Música 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 Te diré que por ahora nada más se puede hacer, es muy fácil de decir, porque es una realidad, que de amarte como te amo, ya no puedo amarte más. Música Si me pides sacrificio, imposible de ofrecer, te diré que por ahora nada más se puede hacer, porque es una realidad, que de amarte como te amo, ya no puedo amarte más. Música Yo tengo que decirte la verdad, aunque me duela el alma, no quiero que después me juzgues mal, por pretender callarla. Música Música Que me cuesta la vida, que sangrará la herida, por una eternidad. Música Tal vez mañana puedas comprender, que siempre fui sincero, Música Tal vez por alguien llegues a saber, que todavía te quiero. Música 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 Vivamos sin sentir, por lo que pudo ser y no ha sido, y dilio que afloró, en honda comprensión, de los dos. Música 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 ¿Para qué entonces esperar que nos amemos como ayer? En amor todo se entrega una vez ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!